Sí, ya tenemos más que todo, pues hay una comisión encargada que está dentro del programa. Ellos están trabajando arduamente en esa cuestión, organizando ya dicho evento, en el cual va a ser el 31 de marzo. Esperamos de que el evento, pues, vengan a apoyar los padres de familia y el alumnado. También va a tener un costo, claro, mínimo, pero que va a ser para apoyar a la escuela. Donde van a haber comidas típicas y otras actividades. Esperamos que las niñas que van a participar, pues, los padres de familia les brinden todo el apoyo necesario, consiguiendo los trajecitos, verdad, para que puedan participar. Donde se les van a dar a conocer las bases de lo que es el evento de la niña verano. Esperamos de que al 100%, pues, la concurrencia de los padres de familia. Ese apoyo es necesario para el bienestar de los niños y, más que todo, dinamizar lo que es las actividades en el centro educativo. Ya es necesario este tipo de eventos, porque, bueno, debido a la pandemia no se habían realizado. Y esto, pues, los niños se entusiasman y vienen a apoyar, pues, a la niña que ellos prefieren. Claro, todo grupo que está organizado en sus diferentes secciones o grados, ellos siempre traen sus porras y vienen a apoyar a la niña determinante que ellos quieren que sea la ganadora. O de acuerdo a la cantidad de niños que participen, donde también se les van a dar sus premios a los niños. Estamos haciendo algunas gestiones necesarias para ver de qué manera se pueden conseguir algunos fondos o premios para ellos, ¿verdad? ¿Y qué tienen las candidatas para la niña verano? A partir de lunes nosotros vamos a tener una reunión con el Consejo de Maestros, donde ahí el informe tiene que salir de ahí, de parte de los encargados, donde van a dar a conocer cómo van los avances en base al evento, ya que ya se aproxima, pues, valga la redundancia, el evento y habría que ver de qué manera, pues, se va a desarrollar. Tenemos toda una gama de maestros que están muy ansiosos a desarrollar las diferentes actividades. No solo esta, sino que en el proceso del año vamos a hacer bastantes actividades. ¿El horario, tienen ya a especificar un horario de este evento? Pues tiene que ser por la noche, creo yo, son los eventos más bonitos que se pueden desarrollar, donde el padre de familia, pues, ya tiene el tiempo necesario para poder venir a apoyar a sus niños. Voy a pedir mensaje para la población en general del municipio de Narcádeo de Gopán, invitarles, pues, a que vengan a deleitarse y a disfrutar de la elección de la niña verano, en lo que es la Escuela Rodrigo Antonio Castañeda. No, nuevamente, como usted lo dice, invitar a todos los amigos y amigas, vecinos y padres de familia, niños y maestros, para que vengan a apoyar esta actividad. Simplemente es una actividad en la cual nosotros sabemos que es para el beneficio del centro educativo.